¡Aaah! ¡Hostia puta! ¿Qué pasa gente? Sabéis que normalmente tengo una devoción brutal por los juegos de miedo y hoy en el stream me han anunciado que había salido la demo de Outlast 2 y Outlast 2 es un juego que iba esperando muchísimo tiempo y que haya salido la demo es algo que me hace muy feliz y quiero compartirlo con todos vosotros sé que es una demo bastante corta por lo que he podido oír pero no he querido mirar absolutamente nada del juego para que no me haga ningún tipo de spoiler voy a subirme el volumen bien alto y espero que lo disfrutemos todos vamos a darle caña Bienvenido a la demo de Outlast 2 tú eres Blake Langerman, un hombre, un cameraman, trabajando con tu mujer Lynn los dos estáis investigando a journalist willing to take risks a dig deep to uncover the stories to no one else that their touch hostia, difícil traducir ahí mientras lo estoy leyendo estoy siguiendo una lista de pistas que ha empezado de seemingly impossible murder, es decir, al aparentemente imposible ladrón es decir, no, perdón, asesino de una mujer embarazada conocida como Jane Doe la investigación os ha llevado millas, es decir, millas allá en el desierto de Arizona a un sitio muy oscuro y muy profundo no no one calls it like money que nadie puede, que nadie puede darle, nadie puede iluminarlo una corrupción muy profunda que te va a hacer volver loco maybe only same thing to do es decir uff, es decir, es difícil de traducir mientras estás leyendo tendría que leérmelo y después hacer la traducción vamos a darle al continue Cállate móvil que vas a dar un susto es decir, en serio, colega, esperad vamos a apagar el móvil para que no me vea aquí un sobresalto en algún momento vamos a darle caña a ver qué pasa aquí vale estamos bien estamos bien ups ups ¿qué ha pasado? ¿has visto eso? esto es la intro que había del trailer brutal brutal, que técnicamente lo ponen boca abajo ahí está espero que se esté viendo bien el audio outlast G G me vais a ver súper oscuro porque estoy jugando a la oscura sabéis que a estos juegos me gusta inmersionarme no se ve nada epa, 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 epa estoy cayendo vale, estoy cayendo chavales oh, las gafas hey, puedo mover esto lo estoy moviendo un poco yo, ¿vale? mirad la luna vale, pero coge las gafas, melón ¿dónde están? ahí ¿dónde estaban las gafas? aquí coge las vale bien, bien se ve bien ya guay gráficamente está bonico, bonico bonico, bonico ahí está nuestra cámara ¿vale? como en el outlast 1 te llevamos una cámara también podríamos ir moviendo es que en el outlast 1 íbamos a ver a un psiquiátrico visitamos un psiquiátrico y aquí es como si estuvieramos investigando un asesinato o algo parecido hostia, que rento anda no estoy andando yo, ¿eh? fijaros, mis maos están aquí arriba vale, para levantar la camcoder vale tenemos batería también por lo tanto mejor no tocarlo vale, eso es para ponerlo en modo vale y por detrás que tengo a ver, vamos a quitar esto para que os acabe la batería de aquí es donde venimos de ahí es donde hemos caído vale se nos ven los pies, sí esto es algo guay en muchos juegos no se ven los pies es como si no si no estuvieras flotando ¿puedo saltar? sí lo que pasa es que por aquí no puedo ir es decir, no me he intentado hacer cosas raras es una demo vale, vamos para allá un windmill para saltar apretamos espacio, ¿no? uepa ahí estamos ambientación brutal ¿esto qué es? ¿puedo coger algo? no puedo entrar en esta caseta no puedo abrir no podemos ni entrar ni nada bueno guay por ahí parece que puede haber algo me dejan ir pero no veo nada enchufo esto, a ver no se ve nada vale vamos a seguir el caminito no voy a ir por los senderos raros hostia tío me parece que he puesto el brillo muy muy bajo, eh he puesto el brillo súper bajo para el juego para que experimentar bien ahí el terror uepa aquí hay algo ¿qué es esto? vamos a agachar, no los controles son los mismos que en el original oh no ¿qué? hay alguien muriéndose bueno, es decir es como una especie de vaca, ¿no? ah, no es una tela que tío esto haberlo puesto tan bajo esto lo puedo ver que hay aquí no puedo picar la puerta me cago en todo no puedo oh damn ahí hay alguien ¿qué hago? se ha ido fuck que hay como sangre ¿veis como había como sangre? ¿ahí me puedo meter o qué? ¿me puedo esconder aquí si me persiguen o algo? es una vaca tío la han ensartado mira, mira el tío mueve las manos como para quitarse las moscas delante de la cara está muy guapo tío está muy conseguido el efectillo vale stop doing ruidos tío, se ha metido por aquí tío el pavo ese oh fuck en serio tendría que haberme puesto aquí con tanta oscuridad en la casa ¿quién es ese gordaco que hay ahí? no puedo ver nada no veo absolutamente nada hay una puerta ¿puedo abrirlo? eh yeah, yeah to pick hold cool vale, esto es para mirar vale vale, entro no hay nadie está bien ahí se ha bugueado la mano ¿habéis visto? y que está muy guay esto que ponga la mano pero se ha medio bugueado fijaos tiene una mano como un poco rara ¿puedo coger cosas? vamos a investigarlo todo bien quiero ah mira esto es para esconderme vale, guay por si me persiguen vale, vale, vale por si me persiguen ya sé dónde esconderme vale ¿puedo abrir esto? hay nada interesante vale tiene toda pinta que me van a perseguir y me van a hacer meterme aquí dentro tíos, no veo nada ahí veo una luz puedo abrirlo del night mode ahí está vale, bien pinta que tengo que coger esto no sé qué es son baterías o algo antes tenía que ir cargando la batería en el juego ahí está pick up battery a ver estoy con la batería encendida entonces parece ser R to reload batteries bueno, todavía no se me acaban open windows press abrir esta window hostia puta ¿qué era eso tío? un puto cuervo oh, ¿dónde está mirando? por aquí vale vale, vamos a chapar esto por ahora vale, por ahora aquí se ve repa, esta también se puede abrir oh, mierda voy a hacer pick de ese mierda eh, la puerta esa tío se abre y se cierra sola y ahí hay algo cago en la puta esto para hacer ruidos ya abramos esto está cerrado jammed me voy a echar para la puerta por si acaso ahí, ciérrate hostia, ¿por qué tienes que hacer tanto ruido a cerrar la puerta? a ver que te pueden perseguir melón a ver vale, bien vale vale ah, mira, tengo que meter por ahí seguro vale ya hemos salido de esta zona de puta madre pues al final ahí no nos ha persigido nadie me sorprende tumbas me pongo la mierda esta o qué para mirar no se ve nada sigo recto stop ruidos bueno, voy a mirar para atrás no voy a mirar para atrás satanás no sé qué bueno, voy a ponerme las se carga de pilas como se hacía con la R vale vale arregloadeadas satanás ninical day supongo que es latín o algo tengo que entrar para aquí para abajo y un huevo bueno, así no me queda otra no quiero mirar para atrás por lo tanto voy a meterme para abajo oh, ¿qué es eso? wow ahí hay algo como de una tortura no hay puerta no hay puerta para ningún lado ¿qué coño es esto, tío? ositos aquí han matado algo ¿veis? qué guapo eso cuando se acerca no puedo leer nada del libro ni nada no, no sé ni lo que es vale, supongo que tengo que ir por ahí volver a salir qué guapo esto hay algo escrito el satanás day que había ahí atrás aquí han sacado algo que se había muerto bueno no sé si se ha muerto o no porque se ha levantado y se ha pirado hijos de puta what? esto es como una fosa como un tío espera, te voy a levantar un momento el brazo que se me está calentando el brazo ¿hay algo más por aquí? la salida está por allá pero aquí no hay nadie vale ¿qué mierda es esto? es una cruz ah, es una cruz lo que va allá arriba iluminación sigamos están ahí durmiendo están descansando si no corras caballo, una fuente, tío ya empezamos con los ruidos ¿quién habla? bueno se supone que me cago en la puta, tío está haciendo ruido mi compañero de piso en la pared ¿me meto ahí o qué? no me vea la otra, ¿no? ah, toma, toma cállate, cállate me meto ah, no, es para mirar eso ¡ay! ¿qué, qué, qué, qué? ¿qué me estás contando? ¿qué es eso? ¿qué era esa puta lengua? se le ha ido la castaña el bicho ese ¿dónde estoy? saliendo de botella para adelante troop behind left alt ah, vale bueno, pero no hace falta mirar para atrás para vale, por ahí no puedo ir no tengo que ir por aquí por la derecha a ver hostia, es que se me ha caído la pila voy a ir para allá uy, 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 uy corre, 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 corre ¿puedes correr más, motherfucker? no sé qué coño me están diciendo tío, en inglés tira, tira, tira ¡qué mierda! hostia puta ¿dónde estoy? encima ahora estoy en un sitio con mucha luz ¿qué pollas es esto? es una escuela pilas ojalá ojalá las pilas vale encima sale una sonrisa ahí de fondo es que no sé qué tío te lo juro que mi compañía de viso está haciendo está haciendo ruidos muy raros tío, en la pared no los había oído nunca supongo que nunca me habían importado tanto como ahora a ver backboard a ver, se tiene que ir para atrás ¿qué hay ahí? es una puta mierda un pasillo vale por ahí no voy a ir todavía miramos esta otra puerta a ver no voy a abrir ninguno de estos cajones vale esa está cerrada por lo tanto nada me da una rabia tío cuando tengo que pegarme un giro así porque una puerta está cerrada me da el mal rollo de que por detrás me va a venir algo vale tengo que ir así seguro ahora la puta de saber que me voy a encontrar open está chapao uy me da mal el rollo tío por aquí tampoco puedo ir tengo el recto vamos recto mierda se ha cerrado la puerta puedo mirar para atrás ¿no? con el esto no, no se ha cerrado ahí había alguien ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué coño pasa, tío? ¿por qué se reía ese? a mí no me hace puta gracia mierda mierda jajaja fuck ¿te voy a ir para allá o qué? sí, ¿no? voy a ir para allá ¿qué es eso? una cajita de música the shit is coming al igual no ha servido para nada eso ¿habéis visto una sombra, tíos? aquí hay algo aquí hay algo ¿qué era eso? ¿qué es eso, tío? una puta sombra persigue mierda, mierda reloj, batteries ¿qué te va a hacer? ¿qué te va a hacer? ¿ves? me da no ni 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 Está cerrado ¡Aaah! ¡Hostia puta! What the fuck, tío ¡Uy! Vale ¿Qué significa esto? ¿Le tengo que volver para aquí o qué? ¡Buah! Esta ahora me la han cerrado Hijos de una hiena ¡Pavo, pavo, pavo! Que no tengo Me ha hecho daño, ¿eh? No puedo abrir esta tampoco ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¡Jamet! ¿Qué es esto? Azul, tío ¿Me meto por aquí? ¡Buah! Tengo que salir otra vez ¿No? ¿Está bien esta? ¿Ya me toqué? ¡No! Esta se puede abrir Espérate, voy a intentar abrirla así ¡Hold! Sí Ah, mod backward Vale, para atrás tengo que moverme Eh, pues no puedo salir por la ventana Todo apuntaba que podías salir por aquí Hostia puta, tío Dame una battery más, tío Necesito otra batería ya ¡Jamet! Hostia puta Pero que es una niña ¿Qué hace una niña ahí? Ah, no, es mi pareja Ha dicho, ¿no? Ha dicho Jessica o algo así Como si la conociera de algo Voy a buscarla, tío Me voy a entretener aquí a buscar Pilas ¡Chápate, puerta! Déjame pasar, colega Ahora, ábrete Espérate Para allá hay mucha luz Y para allí no hay nada Me sorprende que haya tanta luz Me sorprende que haya tanta luz Me sorprende que haya... ¡Uh! ¡Está colgada! Esto no se va a abrir ni de coña, ¿no? Jamet también Sí, jamet Está ahí colgada No me jodas Se va a apagar la... ¡Uh! Se la llevo ¡Y voló! Que tengo que ir para allá a mirar A ver qué es Eso Son manos, tío Vale, algo va a pasar No me quiero girar, tío No me quiero girar ni de coña ¡Wow! Es que sé que si me giro me voy a la mierda ¡Uh! Se ha abierto el golpe ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no me ha dejado abrirlo poco a poco? No me ha dejado abrirlo poco a poco ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? Si he cambiado de sitio y todo Si estoy en una casa rara ¡Ah! ¿Qué hago? Huir Por los trigales Esto es gladiator ¡Uh! Correr mucho rato me va a exhaustar Vale ¿Dónde tengo de ir? Vale, vale Estoy por dentro de los trigales No pasa nada, vale Por ahí no pasa nada Vale, vale Bien Bien, bien, bien Mierda He llegado a una pared He llegado a una pared Vale Uy, aquí hay un barril ¿Me escondo dentro? Hostia puta Está aquí, está aquí, ¿eh? ¡Uh! Party heart ¿Salgo ya? Es que no veo bien si se ha pirado ya o no Está aquí, está aquí, está aquí Le veo las piernas ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh, tío! No sé qué coño dice del ground y su puta madre Salgo No hay ninguna luz Salgo ya ¡Oh, baterías! ¡Batería! ¡No han visto! ¡Oh! Mierda, por ahí hay una luz Vale, por aquí voy bien Estoy agachado bien Es que no sé para dónde tengo de ir Por ahí parece que hay luz Hostia puta, tío Qué tensión No sé si he corrido en círculos o qué he hecho La música se intensifica Algo pasa Vale, por aquí no he ido Vale, he cruzado algo Mierda, luces Mierda ¡Corre, hijo de una hiena! Venga, venga, venga All down Vale, por ahí tiene toda pinta que por aquí fue donde tenía que ir ¿Vale? ¡No! ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¡No, no, no me mates! ¡Ah! ¡Me ha pillado un huevo! ¡Ah! 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 ¡Uh! Vale Menuda demo Es decir, menuda demo Brutal Te mete en tensión Hostia, ojalá todo el juego sea así Es bastante frenético Y hay cosas de miedo bastante originales Mola, mola mucho Mola mucho Aunque no sé cómo van a poder controlar muy bien Por ejemplo, esta parte aquí del final del trigal De que vayas por las zonas correctas y demás Me parece un poco raro Pero bueno Tengo muchísimas ganas de jugarlo Y ojalá Vosotros también tengáis ganas de que haga una serie para el canal Porque la tengáis Las tengáis o no las tengáis las ganas La voy a hacer seguro Así que bueno Espero que os haya molado esta demo La verdad es que Oh, yeah Te pone en tensión Mira que normalmente no soy un chico muy cagado Me gusta mucho este tipo de juegos Porque Joder, pero es que algún susto ha pegado ahí potente El primer susto ahí no me lo esperaba En serio El de abrir la puerta Ese susto del ¡Uh! Buah Me ha pillado absolutamente por sorpresa Así que nada, gente Espero que os haya molado el vídeo Ya os digo Dejad like si queréis que Joder, este vídeo Es decir, no por nada más Simplemente por el hecho de que Este juego Quiero saber si os interesaría verlo en el canal O queréis seguir Que Queréis que siga subiendo Hearthstone Únicamente Y ya está Pero bueno Yo creo que un poco de variedad Puede estar guapo Así que nada Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.